Música Y que si seguimos aquí vamos a lograr estar en ese lugar Y no estoy hablando de que usted sueñe de una corbata bonita, de un traje o de multitudes Estoy hablando para lo que Dios te llamó Que va a ser lo mejor que Dios ha diseñado para tu vida No sé si lo has dejado en el pasado No sé si ya te olvidaste de lo que Dios te ofreció Pero es hora, es hora de que el diablo vea lo mejor que tú puedes estar Que el diablo vea lo mejor mujer o hombre que tú puedes ser en las manos de Dios Es hora, es hora de que le digas diablo estoy alto de que juegues conmigo Es hora de que Dios forje en mí lo que quiere forjar El calibre de mujer, el calibre de hombre Que pensó cuando me dio nacer allá en aquella tierra Quizás para algunos esta tierra Pero va a decir Hermano No me veino con esos cuentos a mí Ya he vivido lo suficiente Ya lo he intentado demasiadas veces El carácter me traiciona La lengua se me va Los ojos se me van La mente vuela Para algunos la mano se le va también Analiza Porque si hay algo que le está haciendo Din, 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 din Es que a Dios le está sonando la campana Le diga hoy estoy hablando contigo Es para ti Porque lo peor que el diablo tiene para nosotros Lo mejor de Dios Lo destruye Pero le dije ¿Cuál es el error de los cristianos? Que se nos olvida Que Dios quiere dar lo mejor Y escogemos lo peor Para nuestras vidas Ahora me está entendiendo el mensaje A veces Sabiendo todas estas verdades Y me va a decir Vengan, vengan Vamos a traernos aquí la realidad Mire, va a decir Y aquí no va a salir ningún Vení Yo no veo ninguno que pinte así Y aquí no va a salir ningún Marco Witt Son buenos los muchachos Que no es para tanto Va a decir usted Y aquí no va a salir ninguna Catherine Kuzma De aquellas predicadoras O la Meyer No sé cómo se llama Que vaya a la África Y cambie multitudes O la iglesia Esa iglesia grandota En Texas En Elaywood Creo que se llama Oh, esos si son cristianos De verdad No es eso Lo que Dios Le he escuchado decir Muchas veces en este lugar No es eso Dios Cada vez que tú le dices Que mire por tu familia Mira por tu familia Dios cuando tú lo invitas A que haga algo Dios está listo para trabajar Pero Dios No es Un juguete Que podamos usar Y dejarlo cuando queramos Lo que cambia vida Es que diario a diario Vivamos con Él Lo que transforma al hombre Es que a diario Peliemos por Él Lo que transforma al hombre Es que a diario Hablemos de Él No me estés esperando Grandes cosas Si en las pequeñas No has podido ser Hermano Si usted me está levantando Y tirando Lo que estoy intentando Lo que estoy intentando Es que usted Campe Su forma de pensar Amén Porque no todos los días Usted va a venir Para entrar por esa puerta Como dice el Salva O entrar por su puerta Con acción de gracia Usted por alto Para entrar Dándola Espiritualmente A ver el momento Que usted quizás Ya ha venido así Que parece que viene En silla de ruedas Que lo están Lo arrastran En paz Pero es ahí O usted debe aprender Que no importa Como venga A Dios siempre Se le da lo mejor Que no importa Cómo esté la casa A Dios siempre Se le da lo mejor Que no importa Lo cansado Que usted esté A Dios siempre Se le da lo mejor Que no importa Cómo hayan trapeado Contigo Insultado Mal hablado Te hayan humillado A Dios siempre Se le da lo mejor De uno Siempre Porque cuando Le damos siempre Lo mejor De nosotros Es cuando A Jesús Se despierta En nuestra barca Y toma el control Pero cuando Le damos Lo que nos sobra La barca Sigue Dando vuelta Al agua Se mete Porque Dios está Pero no lo despertamos En nuestras vidas Está recibiendo Lo que está Lo que le estoy dando Tengo dos puntos Para concluir No se me ha olvidado La barca Tranquilo Pero quiero decirte algo Que quizás ya lo escuchaste Antes Y es más Te lo voy a hacer Como pregunta ¿Qué mueve La mano de Dios? La lástima La lástima No mueve La mano De Dios La lástima Por lo más Por Dios Que usted se quiera Vestir Delante de Dios Espiritualmente Hablando Quiero decirle Ay pobrecito No ¿Sabes por qué? Porque conocimiento Se le ha dado Palabras Se ha recibido Usted sabe Cómo pelear Usted sabe Cómo entrar A la presencia De Dios Usted sabe Que Dios Está esperando Lo mejor De usted Entonces hermano Es una de esas Actuaciones De lujo Lo que mueve La mano De Dios No Hace algunos años Atrás En nuestro trabajo Acostumbraba En fin de año Hacer el Amigo secreto Que se llama Algo Y por años Lo hice Hasta que Corrieron Dos años Dos veces Consecutivo Dos años Consecutivo Debo decir Yo me pregunto ¿Cómo se siente Dios Cuando usted Está cantando Y está Grande Dios Hermano Ya faltan Diez Para las doce Hermano Y no estoy Hablando Me sacaron De la vaca No, no, no No, no Así Lo que le iba a decir Ahora ¿Cómo se siente Dios Cuando usted No, no, no Yo sé Lo que estoy Pero a lo que Hijo Que me sacaron Gracias Hermano No estoy Hablando Espero no Pueda venir A la iglesia Cansado Tribulado Estoy Hablando Que Dios Le interesa Lo que hay Aquí Dios Le puede Decir Que trabajé Todo el día Todo el día Toda la noche Hermano No sabe cuánto Desgraciado Maleducado Me tocó atender Gracias 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 Gracias